Hola chicos, y aquí estamos, parece que estamos ya en directo, esto va a ser la crew battle entre Cataluña y Valencia, y vamos a empezar ya en breves, yo soy Nat y a mi lado Mescoman. Hola, encantado, esto es un clásico la verdad, Valencia-Catalunya, aunque nos faltan bastantes de Cataluña, nos falta Picafort, que no ha podido venir, y ¿qué más? Falta Picafort, falta Cisqui, creo. Cisqui, sí, pero... Que también es un jugador importante. Sí, bastante, y los jugadores que lo han reemplazado, Faye y ¿qué más? No lo sé, porque no he visto la lista final, no sé si la tenemos aquí, ¿no? No, eso parece ser... Aquí lo tenemos. Ahí la tenemos, pues, Luque y Faye, no sé quién han reemplazado a quién, y la crew valenciana, claro, es un nacional valenciano, así que sigue igual. Sí, como podéis ver, el team Cataluña es Cataluña entera, el team Valencia es solamente la provincia de Valencia, pero bueno, aún así, creo que está bien balanceado, porque al fin y al cabo, la Cataluña es Barcelona, excepto, creo, Cefi, así que... Vamos a ver. Parece que vamos a empezar ya muy rápido, van a empezar el bardo contra Gryward, prácticamente... Parece que Gryward empieza con Cloud, así que... ¿Con Cloud, Gryward? Bueno, no me sorprende. Tiene muchos, muchos personajes. Bueno, esto tampoco... Esto sí que me sorprende, parece que empezamos ya, destino final. Vale, y empezamos directamente desde destino final, Bardo empieza directamente tirando un gordo, buscando un Fire, y la partida bastante... Y Bardo ya buscando una situación del borde para intentar poner esos gordos, pero... Dobra, dobra a volver. Se rebota bien Gryward, Bardo, que consigue volver al escenario. Buen follow-up, grab a Huppert, y ya tenemos 76 a 52. Cede es un personaje muy, muy pesado, pero Ike pega bastante fuerte. Sí, ambos de estos personajes pegan bastante fuerte. Hemos visto que en relativamente poco tiempo su porcentaje ya se ha subido bastante alto. Vamos a ver, porque creo que DDD obviamente debe pesar más, pero aún así va a ser difícil para ambos hacer un golpe. Hemos visto este vaquer que a otro personaje probablemente lo hubiese matado, a DDD ni siquiera le ha sacado de la misión. DDD es un personaje que tú tienes que pensar cómo lo vas a matar y aceptar también que va a morir muy tarde, especialmente por arriba. Sí, va a volver 94 a 116. Nuevo golpe que hubiese podido muy bien matar a otro personaje, pero Bardo que puede aguantar. Buen grab, va a buscar el light, no lo consigue, y uff, y Gryward que se cae. Ahí va, pues... Está solo a 100 y tú dirás, bueno, Ike no morirá a 100, pero DDD también mata mucho. Esto va a doler mucho. Sí, ese ha sido un error por parte de Gryu. Vamos a ver si puede recomponerse, pero de momento la ventaja es para Bardo una vida ya ganando la Gryu Valenciana. No le ha tocado en este stock. Efectivamente, 79% y Bardo que sigue a 127. Vamos a ver si Gryu Valenciana puede landear, landear sin problemas. Ahí busca el up tilt, no lo consigue conectar, y ahí tenemos el fire con el gordo, se lo lleva. Por fin se lleva la stock. Ahora tiene que ver cómo puede subirle el porcentaje. De hecho creo que en toda la stock no lo ha tocado hasta que le ha dado con el fire y entonces lo ha matado. Sí, sí. Ha sido un toque y ha muerto. Oiga, el F-Tills muy inteligente por parte de Bardo y le lleva la stock. Muy bien jugado por parte de Bardo con estos fires. Fires, digo, F-Tills en el borde. Muy bien hecho. Ahí le rebota el gordo, pero también conecta en Gryu. Y ahora la partida igualada, pero con una vida más para Bardo. Así que de momento las cosas se le ponen muy de cara al team valenciano. Baja el Bardo. Ese Bardo es bastante bueno para combos, la verdad. Bardo lo está utilizando muy bien para empezar. Strings que, aunque no sean combos, son como una lista de Rids, tío. Tío, casi Fox. Bueno, no vamos a comparar Dede con Fox. Pero... No es exactamente lo mismo, pero bueno. Bueno, sí, se entiende la comparación en el sentido que puedes enlazar esos Nair. Ha tirado una pía ahí, Gregor. Está a punto de morir. Vamos a ver si puede volver. Ahí Bardo que busca el Gimp. Consigue volver Gryu. 106 a 99. Gryu necesita llevarse esta vida como sea para igualarla a Gryu. Aunque pierda la partida, como mínimo haber sacado dos vidas. Sí, sí, así. Aunque pierdes el counter-pick, se supone que el siguiente jugador va a poder llevar la vida de Bardo sin morir. Pero... ¡Uff! ¿Logra hacer fastfall ahí y evitar el counter? Creo que lo ha matado. ¿Quién ha matado? Hay que tener en cuenta que Gryu es uno de los jugadores más fuertes de la crew catalana. Así que... Exactamente. Si solo consigue quitar una vida, será bastante complicado. Se le pondrá la cuesta muy cuesta arriba al equipo catalán. Ahí tenemos el Grap. Lo mata hacia adelante. A ver si puede volver. Bardo lo ha quimpeado ya en dos ocasiones. ¡Uy! Muy buena ahí, Tomahawk. F-throw. ¡Y ahí está! Y qué buen backer auto-shield por parte de Bardo. Se lo lleva. Dos stock para Bardo. Cero para Gryu. Le ponen las cosas muy de cara a la crew valenciana. Esos games le han ayudado un montón. Y además... Por lo general, Bardo ha jugado muy, muy bien. Y... A ver lo que hace... Que van a sacar la crew catalana ahora. Creo que... La verdad es que como no... Como no suelo estar en... En las quedadas catalanas. No conozco muy bien por cara a los jugadores. Pero enseguida lo veremos. Le cuento a Gryuart. Que aquí le habían puesto el perro. Ha jugado con Nike finalmente. Parece que Ike creo que va a ser el personaje que quiere usar en este torneo. Ah, sí. Va a ir full-life. No sé por qué. Pero parece que Gryu ha decidido jugar con Ike también en el torneo. Veremos qué es lo que ocurre. Y quién han sacado. La verdad, no conozco quién es. Yo estoy quedando muy mal porque no me atrevo a decir sus nombres. Mark PQ. Mark PQ. Perfecto. Pero es que como no voy a las quedadas catalanas... Las nuevas glorias estas catalanas no... No los conozco mucho. No sé si desde casa podéis oír al público gritando el 3, 2, 1 ya. Pero aquí empezamos. Bardo con dos vidas. Mark PQ con tres. Y de momento Bardo empieza fuerte. 40 a 11%. Este escenario es Dreamland. Y el hogar de DDD. Y ha habido otra crew antes cuando Bardo jugó contra Pinka Ford. Y lo hizo muy, muy bien en este escenario. Pero claro. Heroes of Samus juega... El su personaje juega muy bien en este escenario. Aún así está el efecto casi mental de... De que a Bardo le gusta este escenario. Sí. Igual como me raya escuchar en el campeonato. Vamos a ver. Tenemos 62-75. De momento la partida muy igualada. Mark PQ necesitaría quitarle estas dos vidas perdiendo solo una para intentar igualar un poco las cosas. Si consigue no perder ninguna, obviamente sería fantástico para él. Pero esto está bastante complicado. Contando que ya tiene 75% y 97%. En el momento la ventaja... Es para Samus. Hero. Hay que ir con cuidado con eso. La plataforma esta le va muy bien para evitar los castigos cuando haces... Los HP, pero aún así hay una pequeña ventana creo que te puede castigar. La posición muy mala ahí. Y le ha matado el Gordo. Hay que tener en cuenta que cuando agarras el Gordo por segunda vez... Pierdes la hírmola de la habilidad. Así que tenía que subir Mark PQ. Pero el Gordo le iba a dar. Que finalmente le ha dado. A Per. A Backer. A ver si puede llevárselo. Este pingüino no va a morir por algo así. Es muy gordo y además con 0 Rage es 06 Samus. ¡Uy! Y en cuanto he hablado... Le ha matado Dreamland. Este es uno de los motivos por los cuales... Quizás has cogido Dreamland. Porque esto no lo da la pantalla. DDD se habría salvado. Pero Dreamland a veces... Puede ser un poco cabrona con esto. Especialmente con los Rickories verticales que suben tanto como DDD. O sea, además DDD es muy difícil de angularlo. Como que tiene o vertical o ya si lo haces un poco lateral... O muy angulado, sí. Es muy angulado. No puedes... No tienes término medio. Entonces es un poco difícil. Pero aún así Bardo sigue con la ventaja. Sí. A ver. Estos combos pueden significar mucho. Pero no puedo acabarlo. Entonces es por un mini boot. A ver. Bardo intentando aquí. El turbo Martínez lo está buscando. Pero no consigue conectarlo. No puede castigarlo. Mark PQ. Y ahí lo manda con un Baker. Vamos a ver si Mark PQ puede volver. Vuelve rápido con el Zair. Bardo que está buscando el Grab. Está con el Gordo. Has Zair por parte de Mark PQ. 106 a 60. ¡Buen Baker! ¡Se lo lleva! ¡Se mata! De que Bardo está haciéndolo muy, muy bien. Uy, le dé el Erdoch ahí. Pero no consigue castigarlo. Porque no le he leído bien dónde se iba a explotar. Mark PQ. Vamos a ver si puede matar a Bardo. Como mínimo para su vida. Si Bardo consigue remontar este porcentaje y ser el quien se lleva a Mark PQ, tendrán las cosas muy, muy de cara a la crew valenciana. La verdad es que ni siquiera tiene que subir a un porcentaje tan alto como en la que está. Con este Rage, Dede puede matar muy temprano. Sí, esto es verdad. 142. Vamos a ver Mark PQ. Busca el Zair. Devolver sin problema a Bardo. Busca el Desmai. No consigue castigarlo a Mark PQ. ¡Buen Aper! Segundo Aper. Bardo que va a sobrevivir. ¡Y sigue vivo! Pero este Gordon no lo devuelve a Mark PQ. No se arriesga a Wensire. Vamos a ver Bardo que intenta golpear ahí con los Fires. Mark PQ que no se arriesga a Kimpear. Esto debería ser una catástrofe. Vamos al Grab. Manda hacia abajo. ¡Buen Baker! ¡Buen Baker! ¡Buen Baker ya! ¡Muy bien hecho! ¡Oh! Ha buscado leces más. Esto es muy, muy peligroso. Y tiene el martillo. ¡Oh! ¡Ahí va! Muy bien hecho por parte de Mark PQ. Ha mantenido ahí la compostura. Pero el partido no ha acabado aún. Y ahí tenemos otra vez. Me tiene que buscar un baile. Si no... ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien por parte de Mark PQ! El robo de borde. Y ahí Bardo que le da la mano. A 7 con la cabeza. Ha conseguido hacerlo muy bien Mark PQ. Pero ha estado cerca Bardo de llevarse dos jugadores. Sí, sí. Ya cuando ha estado a 70% perfectamente podría haber muerto por un dash attack o un down smash o de que sea. Es una situación que da mucho miedo. Especialmente cuando alguien ha jugado tan bien como Bardo. La verdad es que Bardo ha hecho un combo ahí. Cuando ha hecho Grab. A Baker. Gordo. A Baker. Con un Baker ya pegado mucho. Y de repente estaba a 75%. Intentando volver. Bardo cargando el tubo martillo. Sí, sí. Ha sido muy tensa esa situación. Muy bien hecho. Quería acabar la crew ya Bardo con el martillo turbo. Y enseguida vamos a ver. Willy. El Pain Vidi Kong. Willy contra Mark PQ. Vamos a ver. El objetivo de sacar a Willy si poco que es que Willy deben creer que puede matar la vida de Mark PQ sin perder ninguna. Y de esta manera tener una ventaja muy considerable en la crew de un jugador entero. Sí, obviamente tiene la ventaja del matchup. Que Diddy Kong, según he oído, gana bastante sólidamente a Girosuit Samuels. Pero luego también, no sé cuánta práctica habrá tenido contra Mark Brick. Y en Valencia no tenemos a Renzo como Girosuit Samuels, pero ya no lo juega. Sí, a ver, en general Girosuit Samuels es un personaje bastante poco usado. Porque como es un personaje bastante difícil de controlar al principio, no hay mucha gente que decida mainearlo. Entonces, puede tener la ventaja de que la gente no se puede conocer muy bien el matchup. Veremos si esto le funciona a Mark PQ. Pero bueno, Willy es un jugador que ha crecido muchísimo. Muy muy sólido y... Sí, muy técnico. A él le gusta sacar plátano e intentar controlar el escenario entero. Pero bueno, contra Girosuit un error te puede costar una vida como hemos visto en otros torneos. Pero... A ver si Mark PQ puede... Puede ser otro en el de aquí. Y va a ser más vidas, pero... Empezamos la partida. Vale, parece que empezamos directamente. Vamos a ver, Willy solo necesita quitar una vida. Así que... Y si consigue concentrarse y tal... Puede conseguirlo porque en teoría el matchup es favorable a él. Mark PQ, con solo quitarle una vida a Mark PQ a Willy... Yo creo que ya habrá cumplido su misión. Sí, sí, completamente. Y además, está en un escenario que es bastante ventajoso para Diddy Kong. Que lo ha elegido Willy. Y va, esto es lo que necesita para ganar la partida. Claro, hay que recordar que no... No hay band en una crew. No hay band de escenario. Así que Diddy Kong te puede sacar directamente de este tiro. Para poder jugar bien con sus fieles de plátano. Y además, no tener que temer los combos de Wired de Zero Suit Samus de las plataformas. Que esos pueden matar muy temprano. Vamos a ver, buen paquer. Si el plátano lo haga. Buen combo por parte de Willy. Parece que no consigue landear Mark PQ. Ha conseguido landear ahora. Y Willy jugando... Más y más. Con la banana. 111 a 63. Ventaja considerable para Diddy Kong. Sí, ahora con un plátano perfectamente podría morir con un F Smash o un Daunting Top Smash. Está en bastante peligro. Espérame. A ver, parece que está intentando sublear. Cuidado ahí, tenemos a las más. Se lo lleva. Bien hecho por parte de Willy ahí. Me da la mano, al fin. Y se le pone muy muy de cara, muy muy de cara, la crew a los valencianos. Vamos a ver, porque ahora va a venir MT. Bueno, parece que están haciendo un poco de coaching o... Ah, pues no. Un poco de ánimos. Y... Vamos a ver, MT. Parece que con Captain Falcon. A Willy. Con Diddy Kong. Y... Ventaja de un jugador entera. Y además, no solo un jugador. El mejor jugador. Bueno, yo creo que de la equipo Cataluña ya está fuera. Eso es muy grande. Bueno, yo creo que podríamos considerar... Griego Arte es un jugador que en el último Nacional estaba muy fuerte. Pero que desde entonces creo que ha jugado muy poco. Ha estado un poco retirado. Así que no creo que podamos decir que es el mejor jugador catalán en este caso. Porque creo que Barber está en una situación más fuerte. Como mínimo en este torneo. Pero veremos, veremos. Desde luego, Griego era un jugador que tendría que haberse llevado 3 o 4 vidas. Pero bueno, también tenéis... Aún falta mucho talento de Cataluña que... No se ha visto en Cruz antes. Y... Veremos qué tal lo hacen. Y parece que de momento empieza Willy súper fuerte. Gap Attack por parte de MT. Doble Aper. Ah, golpea dos veces seguidas en el escudo. Buen grab por parte de MT. Y que MT no le ha dejado volver al centro del escenario. Y le ha logrado subir mucho porcentaje e igualar la partida. Fíjate que tenía 77. Era como 77 a 14. Y ha conseguido remontar el porcentaje a MT. Están teniendo solo un golpe. Pero aquí tenemos el Juha de Willy. 99 a 102. Muy, muy empalada la partida. Uy, qué respeto se acaba de mostrar ambos jugadores ahí. Manteniendo su escudo mucho tiempo. Uy, ese jab es muy peligroso. Cubre 3 opciones en el borde. Vamos a ver. Ahí tenemos Willy directamente plátano. Buen Dash Attack por parte de MT. Vamos a ver si puede castigarle el landing. Y ahí tenemos el Vaker. Pero Willy todavía puede volver. Ahí está la banana. Vuelve sin problemas Willy. Buen Fire. Muy igualada la partida. 127 a 120. Otro Vaker de MT. La banana que desaparece. Willy que vuelve al escenario. Ahí tenemos el jab que no consigue colantar. Ha conseguido librarse de él. Se ha salido de gol. Y me mata. No sé si ha sido voluntario por parte de Willy simplemente hacer Fumels para que saliese y luego buscar más. Pero la ventaja vuelve a ser. Un backdrop. No muere todavía, parece. Lleguen directamente al borde en horizontal. Willy. Uy, buen combo. Fight. O sea, Fire por el borde de Willy. Ahí tenemos el upper. No muere todavía. 166. No hay forma de matarlo. Vamos a ver si MT puede de alguna forma. Al menos quitar esta vida pronto. Porque tenemos 166. A 54 ya. 61 va para MT. MT en principio contra el Kyo. Va a caer por parte de Willy. Auto Shield. Parece que está aguantando muy bien. Y apenas no le da ese bait. Y ahora sigue subiendo en el porcentaje. Más aún. Uy, va a poner Rift. No puede matarle. Y le quitas dos stocks. Y un taunt. Muy bien está jugando Willy. Sigue vivo. No hay forma de matarlo. Este mono pesa mucho. ¿Qué hace Willy? Willy, ya. Willy está probando cosas. El Big Respect está probando cosas. Vamos a ver si MT puede remontar esta vida al menos. Como si quede Willy con dos vidas. La ventaja de los valenciarios no hará más que ampliarse. Willy tiene todo el control ahora mismo. Oye, le logran ir el lado B. Pero da igual. A ver, buen Sire por parte de Willy. 18-124. Muy bajo el porcentaje. De Diddy Kong. ¡Uh! Casi le da con ese Dair. Ese le habría dado el momentum que necesita. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Fue la 60. ¡A 60! Qué buen Rift por parte de MT. Esperando la cinta. Y ahí tenemos el F-Smash. Pero aún así, aún así, MT ha conseguido algo que parecía imposible ya. Que parecía que iba a perder en la vida. Sí, sí. Y ha conseguido a 60. Darle con ese rodillazo. Leyéndole muy bien la cinta. Esperando a ver la cinta. Para colocar esa rodilla. Y dejar a Willy con una vida. No me sorprendería nada. Si MT habría estado guardando esa raid. Para cuando tenía que matarle. Y cuando estaba el porcentaje correcto. Eso es algo muy típico de los Falcons. Que depende mucho del... Bueno. Depende bastante de los V-Falcons. Y... Y la verdad. Eso... Ha sido una muy gran diferencia para el Team Cataluña. Sí, sí. Porque... Uff. Parece que viene Heikotsu. Heikotsu... Hasta ahora... Aunque yo sea catalán. Hasta ahora... Tentaba ser imparcial. Pero estando Heikotsu... Tengo que... Obviamente... Supportar a Heikotsu. Pero bueno. Veremos. El caso es que... Si Willy ahora tuviese dos vidas. Sería bastante complicado. Exactamente. Porque... Quitarle dos vidas sin perder ninguna. Es imposible. Bueno. No es imposible. Pero digamos que es muy difícil. Es muy difícil. Y ahora... Tiene la posibilidad Heikotsu de quitarle una vida. Y al menos... Volver a rebajar la ventaja. Sí, sí. Porque ahora tiene ventaja de qué? ¿Cuatro stocks? A cuatro stocks de ventaja. Para Valencia. Que es una ventaja considerable. Hay que tener en cuenta que quedan bastantes jugadores. Entonces... No es tan grande la ventaja. Sí. Es decir, si quedasen tres jugadores estaría... Sería muy grande. Sí, sí. Es la proporción. Es verdad. Pero en proporción no es tan grande. Es remontable. Veremos qué ocurre. De momento... El hype está asegurado. Porque... Pero bueno. Pero bueno. También puede pasar que Willy le quita la stock sin morir. Y eso... Eso sí que sería... Muy cuesta arriba para... Bueno, vamos a ver. De que... Bueno, Higotsu no nos va a sorprender. Va a salir con... Con Daisy. Y... Y veremos... Willy... Obviamente no puede cambiar de personaje porque es una crew. Y veremos si puede recortar... Ganondorf. Esta... Esta ventaja. Sin perder ninguna vida. Espera. Espero que no sea Ganondorf. No. No, no, no. No va a ser nada. No se está intentando. Va a ser Daisy. Va a ser Daisy. No sé qué significa 46Q. Tampoco la verdad... Ah, por Siski. Bien, bien, bien. Y veremos... Uy, cuántos mapas hay aquí. Tenemos todos los DLCs. Pero no son legales, excepto Dreamland. Hay Willy aprovechando para practicar un poco la tech antes de empezar este partido. Vamos a... Parece que empieza la partida de Higotsu directamente sin sacar nabo ni nada. Higotsu directamente corre hacia su rival, pero Willy parece que quiere escampear un poquito. Y si Willy no va a querer tomar con calma esto. Y Kotsu va a jugar mucho con los Dair. Esa forma de jugar. Vamos a ver si... Sigue presionando el escudo. Beta Per. Arco Iris. Cada banana encima de la plataforma. La ventaja ahora para Willy. 54 a 45. Higotsu es un jugador muy, muy agresivo. Y... Y que intercambia muchos golpes. Entonces... Es... Lo más probable es que... Es que... No le hagas nunca dos stock o tres stock a Higotsu. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué bueno de Smash ahí! Sí, la verdad. Lo estoy viendo aquí. Higotsu está yendo dentro intentando pegarle con esos hitboxes grandes. Muy, muy agresivo. Y Willy que es un jugador más técnico. Más... Más acostumbrado quizá a una partida un poco más lenta. Una partida un poco más mental. No estoy seguro. Pero Higotsu lo que hace es correr hacia ti y pegarte. Y tensionarte mucho el escudo. Vamos a ver el Zufa desde que Higotsu puede bajar sin problemas. Esto va a ser el momento que decide qué jugador... Que lleva la primera stock. A ver. Y la primera stock y... Y... Lo más importante. O sea... Aquí Higotsu necesita no perder esta vida. Para seguir recortando. Es que si no, no podrán... No podrán recortar... La ventaja de ninguna forma. Si no consiguen en estos pequeños momentos... Y ya está. Willy no lo ha conseguido. Y un taunt. Como has dicho tú, lo veo bastante improbable de que Willy se puede llevar otra stock. Y ahí está. Efectivamente. Bueno, Higotsu, al ser un jugador tan agresivo y que no tiene miedo de intercambiar golpes... Es muy difícil que... Que ganes por mucho, dices. Claro. Sí, sí. Porque... Porque ganes porcentaje. Sí. Bueno, Willy, que ha hecho gran papel... Y... No me equivoco, ha sacado... ¿No o Luigi? Cuatro vidas. Ah, no? Cinco vidas ha sacado Willy. ¿Cuántas ha sacado? Ha sacado... Tres a... Espera. Ha sacado una Higotsu. Tres a MarkPQ. ¿Verdad? No, no, no. Porque Bardol le había quitado. Es verdad. Tres a MT. Y una a MarkPQ. ¿No? O sea, cinco. Sí. Cinco vidas. Cinco o seis, a lo mejor. Creo que cinco. Y sí, que Bardol le había dejado última vida a Faye. O no, a Faye. A MarkPQ. Y bueno, parece que Valencia está gastando su cartucho más fuerte. Deciden que el momento de sacar quizá al jugador más fuerte de Valencia, yo creo. Sí, está el Kikafort, Minikiro. Cualquiera de esos tres. Pero entiendo en nacionales, Robo Luigi se convierte en una bestia. Bueno, es verdad que Monster VL ha crecido muchísimo también y cada vez es más potente. Pero bueno, es bastante... Pero también eso es la historia de siempre que... Minikiro o Monstruo de Valencia, tú quieres llamarle. Gana las sets en Valencia, los Nambods. Pero luego Robo Luigi... Espera. ¿Qué hace? Se ha equivocado. Kikotsu le hace un 3-stop. Es decir, que Kikotsu ha enloquecido. Pues sí, como decía, que Minikiro suele ganar los Grand Boots. Pero luego al llegar al nacional No sé si la presión le llega Y le supera Pero Rob Luigi lo hace mejor en nacionales En mi opinión, es más fuerte Entiendo tu punto Pero bueno, Cloud Sorprende esto la verdad Yo creo que Rob no es mal matchup Contra Peach Yo creo que decide Yo creo que decide salir con Cloud Por dos motivos Uno porque no es mal matchup en sí Y el otro para luego Y por ejemplo sacase a Rob Igual tiene peores matchups Para el siguiente partido Si fueran tres stocks Vería a ganar a Rob Pero esto tiene sentido Como está muy seguro De llevarse los dos stocks de Zikonzu Ya veremos si con una vida Con dos o con tres Pero como está muy seguro De que va a salir victorioso De este encuentro Entonces prefiere usar a Cloud Para ponerle más difícil Al siguiente jugador Para que no puedan abusar El matchup de Rob tanto Uy, bueno Ahí se esquiva el fight Por muy poco A ver, cuidado Ya Que vuelve directamente Entra roleando No lo consigue castigar Robo Luigi Buen dash attack por parte de Zikonzu Busca la Per Pero el Daire De Cloud es más poderoso Otro dash attack por parte de Zikonzu Y ahora sí Le pega con la sombrilla La sombrilla sí que tiene Muchísima habilidad Y ahí le pega Con el B neutro No consigue Llevarse el stock 139 a 80 Y va a presión del escudo Por ambos jugadores Y un dash attack Le lleva la stone Lo ha llevado Un dash attack El F smash No lo consigue Buen packer por parte de Zikonzu Daire Por parte de Robo Luigi De que está teniendo problemas Para jugglear Zikonzu Porque el Daire Tiene muchísima hitbox Y ahí gasta Type B Y el límite Para molestar con los Dauros Dikes Dikes también Esto va a ser un poco problemático Para Robo Luigi Y se lo lleva finalmente Parece que no ha podido volver Robo Luigi Y la partida Una a dos vidas Pero igualada en porcentaje Igualada en stock sacado Así que de momento Hikonzu está haciendo Un buen papel Vamos a ver Si Robo Luigi Se queda al final De este match Con dos vidas O con una De momento pinta A que la ventaja Es para Robo Luigi Buen dash attack Por parte de Hikonzu Uy muy buen match Ahí le logra Skabari Te gana un F smash De inmediato Vamos a ver el follow up Está cargando Pero Hikonzu Lo castiga bien Con el side B Carga el límite Y Hikonzu Que no lo castiga Pero buenos Doble de aire A Baker 91 a 65 Vamos a ver Dónde lo gasta Aquí en el escudo Dash attack Cuidado Hikonzu va a poder landear Pero 104 ya Muy peligroso Para el jugador Catalán Baker de nuevo Vamos a ver si puede castigar El Uy Me cubre El roll Con ese fight Puede volver Ahí va Va a seguir molestando Buen fight Por parte de Hikonzu Y se lo lleva Muy bien hecho Por parte de Hikonzu Recortando La ventaja Y ahora Hikonzu Va a hacer La increíble Gesta de Como mínimo Ser valiente Intentar enfrentarse A este último stock Esto es cloud Es un personaje Que no es imposible Llevarse el stock A un bajo porcentaje Especialmente Lo puedes Kipear Claro Si con esos Diles Que nos estaba Haciendo bastante bien Antes Pero claro Ahora que tiene Limits Va a ser Bastante más difícil Vamos a ver Uh Buen Sielgra Por parte de Hikonzu Buen Follow up Con un nair Después de ese zombie El límite Que lo gasta Y unos más Que le da Pero da con la hitpump Floja 153 A 57 Cuidado Porque tiene mucho rate Pero ahí se va Buen partido Y ha dejado A Robo Luigi Con una vida Cosa que es bastante importante Hikonzu Creo que ha hecho Ha hecho muy bien Su trabajo Vaya Si, si Como has dicho Es un jugador muy fuerte De la club valenciana Y hacer eso Es lo que necesita Calda Para O sea Cuando Cuando en una crew Un jugador tiene dos vidas Y entra uno nuevo El objetivo Del equipo Que pone el jugador Es intentar Sacar esas dos vidas Perdiendo Una Una o ninguna Ese es el objetivo Ninguna es muy difícil Pero Puedes perder una Pero el caso De que haya perdido dos Siendo que el matchup Se supone que era favorable Al que entra Con counterpick Además Si Claro Entonces Ha hecho muy muy bien papel Hikonzu Y bueno Veremos Veremos Porque tenemos Tres jugadores Eliminados En Valencia Cuatro jugadores Eliminados En Cataluña Veremos cuál es el siguiente Y parece que es Mazzone O Mazzone O Joan Vaya Mazzone Tiene bastantes personajes ¿Qué creéis que sacará Para Cloud? Creo que puede ir con Lucas O con Samus O a lo mejor Si está muy tryhard Y en la crew Quiero probar alguna otra cosa Pero creo que sus Los personajes que tiene Más entrenados ahora Creo que son Lucas Y Samus Veremos en realidad ¿Con qué nos sorprende? Si además Que es una guida Tiene que considerar Los matchups del futuro Y al parecer Es Lucas Efectivamente es Lucas Por un momento He visto He visto a Cloud En pantalla Y he pensado ¿Cloud también? Pero no ¿Iba? ¿Aún se ha suicidado? No sé por qué Por qué motivo A lo mejor La counterpick No era esta O no sé Si no No sé Pero bueno Ahora es esto El objetivo Cuando vete a Samus Es Que consiga quitar esta vida Sin perder ninguna Y recortar Esta ventaja De los valencianos Robolusi Con que quite una Puede estar contento En este partido El fallo de Robolusi Ha sido en el partido anterior Contra Hikosu Si, si Vale Parece que empezamos Mazzone Empezando con el fuego Un par de Dash Attack Y de momento La ventaja Es para Mazzone 0% 8% ahora Y le pega Con el site P entero Remonta Que ahí Robo Muestra el mejor combo De Cloud Que te da Carga Limit Efectivamente De hecho Todo lo que hace Cloud Carga Limit Vamos a ver 42 a 53 Vea con el Zair El Zair de Lucas Es un ataque También interesante Porque te permite A veces hacer algún tipo De follow up Busca el de Smash No consigo conectar Robolusi con doble Upper Y Mazzone Con un Dash Attack Otro Zair Parte de Mazzone Molestando ahí Mantendo las distancias Bueno Y ahí va a intentar volver Mazzone Complicado Complicado Pero va a conseguir Volver Parece que le pega Con un Dair Y ahí vuelve Finalmente Guaya Se está yendo Al final Es de la tierra Cuando pienso Que no va a volver Vuelve siempre Robo La verdad es que Le ha complicado Muchísimo ahí Robolusi La vuelta al escenario Y aunque no haya conseguido Llevarse el game Al final Ha sido un muchísimo Porcentaje Y se lo lleva De un Dash Attack Dash Attack De Cloud Mata muchísimo Sí, sí Especialmente Si no te lo esperas Y no haces DI correcta Eso Creo que es lo que ha pasado ahí Bueno Parece que Robolusi Como mínimo Ha conseguido sacar Ese Stock Muy importante Y Joan Sí que necesita llevarse Este sin perder ninguno Porque si Joan pierde uno La ventaja En lugar de haberse acortado Se habrá agrandado Que es muy importante Para el team catalán Que como mínimo No pierda ninguna vida más 45 a 128 Vamos a ver Como lo puede Solucionar Bueno Se ve que más a una hora Está buscando un grab Pero no está resultando Porque Robolusi Se está quedando en el aire Tirando dives A ver lo que va a ser Hay buen fire Por parte de Madron Ah Y le rompe el limit También Parece que Robo Intentó usarlo para algo Efectivamente Sí, es verdad Se lo ha roto justo Con un El fire Se lo ha roto Ahí tenemos El Jab attack Cuidado Porque Madron Está arriesgando Quizá un poco Demasiado Efectivamente Efectivamente Demasiado riesgo Por parte de Madron Y Robo Luigi Que se lleva Una segunda vida Y le lleva El stalk al final Pero da igual Porque el juego Ya le quitó El stalk Muy buen trabajo Por parte de Robo Luigi Parece que cada vez Está más complicado Para el team Catalan Lucas es un personaje Que no sé Qué mal matchup Tiene Porque no conozco Mucho el personaje Pero Es un poco Lo que decíamos Antes de 0 Switch Amus Pero aún más Porque Es un matchup Muy poco conocido Entonces vamos a ver Con qué nos sorprenden Parece ser Que van a llevar Al Sonic MD2 Y se ha levantado Puede ser Un Sonic no es mala idea Porque Sonic es un personaje Muy pesado Pesado en el sentido De que es un pesado No de que pese Y Y puede funcionar Muy bien Contra Lucas Porque Puede recortar Muy rápido Las distancias Que Lucas Intenta mantener Con el fuego Con el Zair Así que Veremos Si MD2 A mí Por lo menos No me campea Pero Lo he visto Jugar defensivo Cuando quiere Realmente ganar Y en esta situación Creo que Va a ser lo mejor Que puede irse A campear A campear Aún así No creo que Vemos timeouts Pero No podemos ver timeouts Por una stock O si lo viésemos Sería de una hora Y 39 Que es lo que hay En el contador Si venimos Timeouts Ambos cruces pierden Sí, por favor ¿Dónde está Mr. C? Mira, ahora preguntad Pero bueno La cuestión es que Joan es un jugador Que puede sorprender Así que Bueno Tenemos Creo que Sacan a ML2 No sé si es un jugador Muy muy bueno No lo conozco Yo Si no sé Es muy bueno Pero Es el que tiene Menos nivel En mi opinión De la club valenciana Pero bueno Sí, es bastante sólido Ha logrado ganar A Willy En algunas ocasiones Aún así Bueno En realidad Basog Probablemente es un jugador Más valioso Para la club catalana Que ML2 Para la valenciana Sí, yo creo que Han hecho este pick Pensando Que Puede perder Una vida en ML2 Tenemos suficiente ventaja Y vamos a sacarlo ahora Para Para después Uy va Ese Daire ha sido Bastante peligroso Ten cuidado Porque Masone Arriesga muchísimo Es un jugador Que busca muchísimo El espectáculo Y hay que ir con mucho cuidado Porque es una crew Claro No es un mejor de 3 Un mejor de 5 Una vida Es muy importante Pues dijimos que Masone está Usando el espectáculo Pero ML2 Se está moviendo Muy rápido ahora Que no La verdad es que sí Está De momento la partida Está un poco de ventaja Para Masone Pero relativamente Volada Buen grab Lo manda hacia abajo Vamos a ver Ahí tenía El cabezazo Se lo lleva Y la ventaja Es Sigue siendo para Sigue siendo para La valenciana Obviamente Pero En esta partida en concreto Parece que Masone Ha conseguido Quitarle una vida Y 80% Puede aguantar El 80% Vamos a ver Si puede quitarle Incluso una más Veremos Está intentando Buscar el Bair Ahí Pero Masone Se lo pone complicado Con la Pico Grimix Y andolo bien Penta Aparte de Masone Buena Per Aparte de MT Presta con el Muelle Ahí busca el follow up Masone Pero lo falla Dando la forma De cortarle Dos spins Y encontrándola Ahí tenemos El Fire Oh Muelle Masone con problemas Tech No Tech Y se lleva La stock Muy bien Esa por parte de Masone Fíjate Que yo ya estaba pensando Masone aquí Ya está Arriesgado demasiado Pero Bueno Si arriesgan al final Puedes conseguir Lo que buscas Y en este caso Masone lo ha conseguido Buen baker Por parte de ML2 Vamos a ver Si Masone Hace la 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 Increíble Hazaña De llevarse Un stock Mas Pero Está muy complicado Y ahí tenemos El Sonic Punch Que se lo lleva Y ML2 Con una vida Vamos a ver Quien entra ahora Pasó un launch Muy muy bien Ahí al final También tenemos Que decir Que ML2 Lo acabó Un poco Intentando hacer Gimp Ahí Que Resultó En una situación Que tuvo que hacer Tech Y No lo hizo Y Bajo Situaciones De presión Esas cosas Pasan Bueno Parece que quedan Cinco jugadores En Cataluña Creo que Han sacado Lucky O fake O Lucky No sé Siete jugadores En Valencia Es Lucky Vamos a ver De aquí sale Lucky Y bueno Ahora es muy importante Para la Creo Catalana Llevarse Este stock Me sorprende Que saquen A Lucky Que se supone Que se supone Que es Unos jugadores Quizá Más flojos Que quedan Porque Podría perder Una squad Contra Sonic O a lo mejor Con hacer Muy menos Matchum No lo sé Pero Aquí si sacas A uno fuerte En principio Te llevarías El stock Más seguramente Si Bueno Parece que Lucky Sale con Wario Y Wario Creo que es un buen personaje Contra Sonic Estoy de acuerdo Y Tiene Tiene herramientas Que son útiles Contra Sonic Como puede ser El D neutro Prepara el spin Tiene Mucha movilidad aérea Y la mecánica Del pedo Que evita que Sonic Le campea demasiado Eso Le da una ventaja Pequeña En el sentido De que si Sonic Quiere campearle Tiene que aguantar Esos malos olores Efectivamente Uy Pero MN2 No quiere perder Esta stock Y Ya está Ya le llevó la vida Y pasan 40 segundos De partida Y ya le ha llevado la vida Y parece que no ha podido Takear Y solo tiene 40 por 100 Ahí veremos De momento Hay que tener en cuenta El pedo empieza a estar Bueno no sé cómo estará el pedo Realmente no sé cuál es el tiempo Ha pasado un minuto y 10 segundos Pero también El tiempo de que se tardó En suicidarse MN2 Que gastó el pedo Y ya está Se ha gastado el pedo Por accidente Un misclick Bueno parece que consigue conectar El Lupus MASH 7% a 105 Esta cubre muy bien La opción de levantarse Con el B neutro Ahí pone la La moto muy bien colocada Para Ralentizar un poco los golpes Y poder Hacer este grab Otra vez la moto de nuevo Intentando molestar Y ahí tenemos 140 El público enloquece La ventaja que tenía De forcentaje Luki La ha hecho Dain Footstool Y Upbeat O sea el triple Disrespect ahí Lo ha hecho muy muy bien Y ahí tenemos Y sigue El B no mato todavía El B no está contento Con su anterior partida Y ahora Todo se perdona 137 Y Luki Tiene que ir con mucho cuidado Porque como pierda esta vida No habrá conseguido sacar Ni una Y ahí le pega con la moto Está buscando Para hacerle un F-Throw O un Back-Throw Pero Sigue vivo Y ahí le pega con la moto Finalmente se lo lleva Muy bien jugado Por parte de ML2 Y Sefi va A darle la mano Que estaba impresionado Sefi felicitando ML2 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 ¿Puedes sacar ahora Un jugador que puede Estallar contra Sonic? Sí Cuando puedes sacar A alguien que Quita la vida Y bueno Recorta una vida más Yo creo que Podríamos decir Que da un poco Cosis en Gambo A apostar grande Porque Necesitan Fíjate que quedan En el equipo valenciano Quedan jugadores Super fuertes Está el Piticla Que es el ganador Del último nacional Está MVL Que según él Será el ganador De este nacional Y bueno Y luego está Forsecker Raydrags Y Navi Que son muy fuertes De hecho Y Kira Y Kira Y Kira No no Y Kira También es muy fuerte De hecho La verdad es que No conozco Muy bien el ranking valenciano No sé Quien es más fuerte Si Raydrags O Kiro Por ejemplo Sé que Navi Es bastante técnico Sí Navi es mucho De contraatacar Puede Puede ganar A la gente muy buena Por su estilo Y su personaje Kiro Creo que está rankeado Quinto Sexto En el ranking Y a Forsecker Top 10 Por ahí Yo pondría Forsecker El más débil Pero sigue siendo Muy sólido Forsecker Y además Con Mega Man Es un personaje Que puede servir Mucho como Counter Pick Y Está dura la cosa Parece que Quieren sacar a Kiro Que Kiro Sí que tiene experiencia Del matchup Contra Wario Porque Minikiro juega Wario Bastante Y van a Querer Que se lleve A la stock Así que Veremos enseguida Veremos enseguida Kiro Es esto Si se lleva la stock De repente La ventaja Vuelve A ampliarse Para Valencia Cada vez Se ve Más y más complicado Para el equipo Catalán Si Vais a necesitar Un Iban De Sevilla O algo así Que Está bastante Rift Si no A ver Hay jugadores Muy sólidos En el equipo Catalán Porque está Sefi Marbury Eternal Conflict Si Eso Esos 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 Pei ¿Y cuál es el otro? Oh ya está Ya está Ya está No hay más No hay más Así que bueno Veremos Parece que están Tardando mucho En escoger Personajes O no sé Muy bien Sobrevive Yo creo que Kiro Va a ir Mario Si Vale Queremos Mario Contra Wario Está bien Es un Es un Macho Un poco Canon Casi ¿No? Canon Casi Digo Bueno Como hemos visto Antes Aunque MLE2 No lo hizo Muy bien La primera Partida Luego lo hizo Muy bien Así que Aquí Tiene una Oportunidad Aquí No No se Tiene que Desmotivo No se Tiene que Desmotivar Tiene que Intentar Centrarse Y copiar La que Echame De 2 Que se No Tranquilo De momento De momento Se tiene que Poner el Objetivo De quitar Una vida Y si Y si Se quita Ya sería La 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 No Pero Tiene que Conseguir Quitar Una Vida 8 A 12 10% 10% Uy Muy buena idea Ahí Por Kiro Haciéndole un Jab Para que No podía Ganar Al bordillo Por Los Frames Y luego Tirando El Fight Para L El Salto Wow Kiro Quiere Acabar Esto Ya Y parece Que Kiro Empieza Bastante Fuerte Presionando Muy Muy Fuerte Golpeando Ahí Con Combos Hasta Que Manda Al escenario Literalmente Rival Literalmente Fuera De Escenario Y Sigue Con Los AP 78 A 43 Ventaja Considerable Para Kiro Bueno Esto En Ocasiones Así Contra Mario No Hay que Desmotivarse Mario Sube El Porcentaje Muy Fácil Uy Que La idea De Extender La Hitbox Del Fsmash Con La Moto A ver Si Manda Hacia Atrás Cae Luz Más Conectarlo 103 62 De Wento Lucky Lo tiene Complicado Para Hacer Lo que Necesita Osea Va Muy De Cara Para Kiro De Abajo Busca La Per Vuelve Sin Problemas Con La Moto Pues Nair Por Parte De Kiro Lucky No Lo puede Castigar Y Ahí Le tira El Pedo Pero No Lo Va A Matar Todavía Nair Pero Vuelve Sin Problemas Kiro Estoy Igual De Las Cosas Muchísimo Una Ventaja Pero Deposita Eso Ha sido Muy Muy Good Pero El Segundo Smash Si Que Entra Y Se Lo Lleva Faye Que Venga A echar A su Compañero Veo A Faye Motivado No Pone Mala Cara Pone Buena Cara Como Muy Seguro De Lo Que Está Haciendo Veremos Veremos Que Porque Creo Que Hay Una Ventaja De Dos Jugadores Enteros Dos Jugadores Enteros Si Y Además Que Valencia Tiene Sus Jugadores Fuertes Bueno Ambos Tenéis Si Yo Creo Que Son Muy Comparables Mark Griseffy Con Mikiro Y Piticla Eso Si 4 6 Sigue Siendo Posible Que Ahí Para Minikiro Dándole Coaching A Su Hermano Sigue Siendo Posible Para Cataluña Remontar Pero Tienen Que Empezar Ya Lleva Mucho Rato Siendo Posible Pero Tienen Que Empezar En Algún Momento A Remontar Y De Momento No No Están Saliendo Esas Esas Jugadas Que Permiten Esta Remontada 18 A 12 Una Ventaja De 6 Vidas Dos jugadores Enteros ¿Qué hace? Kiro no perdió vida No, no, ¿verdad? No, no Button Check Siempre están haciendo estas cosas Pero si el button check va a ser Kiro Si No se ha movido Si Que Además Kiro acaba de jugar No tiene ningún sentido Que haga un button check Exactamente Bueno Al menos que Faye está usando El mando de Kiro Para comprobar No, bueno No sé Esta Yo creo que Kiro Se ha suicidado Por accidente Y creo que Catalonia Debería de haber Seguido jugando Porque De alguna manera Tiene que ganar Tiene que remontar Esto Pero vamos a ver Esta Bayonetta De hecho si hay un personaje Que puede Hacer Dos Tres Stocks Es Bayonetta Porque Tiene combos Muy 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 Fuertes Te puede matar A porcentajes bajos Vamos a ver Tiene factor Witchtime Además Si Es Un personaje Muy Muy Bueno Pero a la vez Mario es muy Sólido Y yo creo que Es bastante Difícil Hacerle Cosas raras A Mario Que es muy Bueno No voy a llamarle Honesto Pero Que sabes Lo que va a ser Vamos a ver Mira que susto Sabía que se iba Bueno De momento Le vuelve sin problemas 26 54 58 Ventaja Para Bayonetta Pero Tijerita 43 A 58 Parece que Están campeando Están respetándose Bastante No quieren arriesgar Demasiado Y quiero Que remonta El porcentaje 56 58 Y luego 75 A 58 Taja Considerable Para Kiro Si esto Comparado Con la partida Antes de Hikotsu Es bastante Más Espaciándose Viendo lo que Quiere hacer El otro jugador Que ambos Tienen tres stocks Así que Entiendo que Juegan así Obviamente Tenemos De momento Ambos Bueno Faye es famoso En Cataluña Por sus timeouts La verdad Y bueno De momento Se ha sido Una partida Bastante Bastante Lenta Bayonetta Ya está A porcentaje De KO Y efectivamente KO Se lo lleva 8 A 11 Bueno Podemos estar aquí Tenemos tiempo Tenemos una hora Y 36 minutos Bueno Yo vi La partida Forsegui Contra Vister Se con Customs Así que Yo estoy preparado Para mucho Muy buen Tec ahí Para evitar El combo Siente que Lleva mucho rato Sin golpearse Esta gente 7% De Bayonetta Esta partida Me voy a dormir Creo Bueno La verdad La música De este escenario Me gusta mucho Y Espera Bueno Parece ser Que no se campean Tanto Pero que algo Le pasa al mando Tiene Roboruchi A comprobar Con esto Hacemos Button 6 Está zoneando Está zoneando No se que está pasando Ahora mismo Está hablando Fake Con Roboruchi Están comentando Algo del mando Algo del volumen De la tele Están comentando Si No lo oigo Desde aquí Pero Ahora Roboruchi Va a hablar Con Bardo Y No se quien más Bueno pues Parece que vamos A Iniciar la partida Voy a preguntar Para poder explicarlo Al público Voy a Voy a preguntar Ok Pues Dentro de poco Volve Nat Y Se lo arreglará Y devolverá Los porcentajes Como estaban Y las vidas Como estaban Me parece bien Lo pone aquí Lo pone aquí En el chat Ahí Nat A ver Lo que Lo que pasaba Que me has dicho Del chat Perdona Que mira Faye Tenía el control Cambiado Se lo arreglará Y devolverá Los porcentajes Y lo que me han contado Es esto Que tenía Agarre en la C Es algo bastante extraño No sé si alguien juega Con agarre en la C La C Z No sé En el stick C Ah En el stick El agarre Entonces Es un poco extraño Si no juegas con Bowser A ser solo pivot grab No le veo uso a eso Agarre en la C Mira El chat dice Que es sabotaje Y parece Que él no se lo ha puesto Que se lo ha cambiado Alguien No estoy seguro Dios Parece que ahora Van a subirse El porcentaje Para Seguir exactamente Por donde iban Vale, vale Ahora le tiene que disparar Unas balas 38 79 81 Ya está Veo en el chat Gente que dice Que debería haberse jodido Bueno Y volvemos Al partida Da igual La opinión Que tienes De Como se debería De haber continuado Es muy Desafortunado Que pase esto En realidad No No pasa nada Porque Otra cosa Podríamos discutir Si la partida Empieza de nuevo O tal Pero como han seguido Con los mismos porcentajes Y tal Si, si Me parece Perfectamente válido O sea, no me parece Que sea un Problema Pero bueno Como puedes ver Siguen campeando Y quiero Se está jugando paciente Dice Yo no tengo problemas Esperarte Voy a esperar Que la plataforma vuelva Voy a cargar mi fluz Con mucha calma Que tenemos Rappers La cosa se está poniendo Muy cuesta de riga Para Faye Los combos Mueren mucho Y me interrumpe El lado B Con el Golita de fuego Que buena Que buena Por parte de Faye Este combo Finalmente Terminando con un Bucker Se lo lleva 93 a 0% Vamos a ver Si puede Seguir Bueno Veo que en el chat Hay gente Que se queja Todavía El tema De De que Deberías joderte Y ya está Es cierto Que si fuera Torneo Sería Más jodido Reiniciar la partida Pero siendo una Creo que al fin y al cabo Es algo amistoso Si yo no creo Que los valencianos Tienen realmente Problema Y al final Son ellos Que deberían Tomar la decisión También Al final Han sido los valencianos Que han tomado Sí, sí, sí Que Si les da igual Como No A mi me parece bien Como no Parece que Faye Está Empezando algún combo Aquí Bueno Parece que tenemos 126 A 48 134 Y parece que se Lo lleva Muy bien hecho Por parte de Kiro Y Faye Que tiene Una ventaja En esta vida Solo de 48% Así que Podría llegar A quedarse Kiro Con dos stocks Veremos Faye consigue Al menos Quitarle una más Porque si no La ventaja De los valencianos Se va ampliando Y ampliando Y cada vez La remontada Es más Más Y más difícil Sí, sí Esto es muy peligroso Porque está un gap De que Kiro Casi tenga ventaja En esta partida De stock Mario es muy Buen personaje Subiendo el porcentaje Con No sé Un tilt O un white O un grab Que molesta muchísimo Con el aqua Que consigue luego Ponerle en posiciones Complicadas Ahí Buen grab O lo guapa A ver Baja Estoy pegando Pero clashea Con un golpe De Mario Y lo ha logrado Hacerle Lab Casi Con el porcentaje Faye Tiene más Porcentaje Y además Mario Creo que mata más Con el bayoneta De forma consistente Claro Bayon te puede matar A 0 Pero te puede matar A Sí Finalmente 94 72 Vamos a ver si puede volver Ahí tenemos el aqua Como lo va tirando Cada vez Del escenario Con el aqua Que está jugando muy bien Kiro La verdad Buen Deaththrow A Abby Por parte de Mario Sé que Kiro Cada vez lo tiene Mejor 108 A 72 Lleva mucho rato Kiro A 72 Mucho rato Faye Sin conectar Ni un golpe Ya está Kiro Solo pierde Un stock Están jugando Muy bien Los valencianos Sí Bueno Quedan Tres De Cataluña ¿No? Quedan Tres catalanes Son Son fuertes Y Tendralconflict Tendralconflict Que es el más flojo De los tres Que quedan Sí Sí Aquí Aquí lo vemos Con su capa Seis contra tres Imagínate que Tendralconflict Consigue Hacerle un dos stock Kiro ¿Vale? Aún así Aún así Son cinco Contra tres Ahora mismo Son seis Contra tres Sí Está Está muy Muy difícil La cosa Y cada vez más Es que En lugar de ir Remontando Han ido Perdiendo Además Tienen la Counterpick De Meta Knight Contra Estela Y la Counterpick De Marfi De Pitykla Está muy difícil Pero bueno No diría que es imposible Si juegan bien No Imposible todavía no es Vamos a ver Eternalconflict Ahora tiene que Tiene que lucirse Vaya Quiero jugándolo Safe ahí Yendo a poner un Ampy En vez de Intentando dejarle Una oportunidad En el que rompa Los combos Con un Knight Que Knight en es Aunque no sale tan rápido Siempre da la sensación Que rompe Todos los combos Sí Es un ataque Bastante Muy complicado Manejar Porque Sale Bastante rápido Y además Es como Que sus manos Se hacen más grandes Entonces Bastante prioridad 48 A 39 De momento Ahora Ventaja Para Eternalconflict Vamos a ver Si Ikido Sigue luciéndose Porque de momento Los jugadores valencianos Han conseguido Vivir mucho Su juego Y conseguir Quitar Casi todos Más De tres vidas Así que Veremos ahora Qué pasa con Es que Aunque Eternal Lo está haciendo Muy bien Y no está jugando Suficientemente Sólido Para Para que la ventaja Le pueda ser Como un carry Casi Parece que No va a morir Ahora Kiro Pero Eternalconflict Que molesta Con el Thunder Luego busca El Bagger No consigue El Bagger de Mario Si conecta Eternalconflict Uff Esa capa Por dios Muy peligrosa Y se lo lleva Qué bien Está jugando Kiro Kiro está siendo El héroe De esta Crew Battle Vamos a ver Ahora otra vez 0-0 Bueno un 5-0 En este caso Vamos a ver Si Eternalconflict Quintar esta vida Sin perder otra Porque no va a forma De remontar esto De ninguna manera Tiene que aguantar Estas dos vidas Como sea Pero de momento La partida Está igualada En porcentaje Y en momentum Se suicida Kiro Lo ha hecho muy bien Eternalconflict De aquí Porque Kiro Ha ido a por el kill Ha ido a por Ha ido por la gloria Ha fracasado Pero Pero ha sido Porque Eternalconflict Ha mantenido muy bien La calma Si si Y se ha mantenido Lejos del escenario No es eso Que pones el stick Rápido hacia él Y tira con la capa Y entonces No es peor No no Ha mantenido la distancia Se ha esperado Y luego ha hecho la pi Sin problema Bien jugado Por Eternalconflict De aquí Lástima que ha perdido Esta vida Que Que le ha impedido Remontar Pero Parece que va a salir De la irax Y Comentando más De lo bien Que lo hizo Eternalconflict Ahí Es que No solo te puede meter En la capa Te pueden Hacer herdos Que se vea Su api Te puede meter Flu Te puede tirar La bola de fuego Hay muchas cosas Que Mario puede hacer En esa situación Y Que Haya sobrevenido Y además Quiero ha muerto Esto es lo que necesita La aplicación Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Eternalconflict Yo creo En este caso Ha perdido una vida Pero ha sacado dos Así que de momento Está en Positivo Y veremos Si Rydrax Consigue quitar Estas dos vidas Manteniéndose con vida O Eternalconflict Puede sacar Aún más Bueno Yo creo que va a sacar A Tiene un Charizard Pero Ahora juega a Cloud Más En la foto Sale con Charizard Si Si no sale con Charizard Me sentiré engañado Porque me haría mucha ilusión Ver un Charizard Ya ya A mí también Claro Una cosa es que Gruber sale con Darkhands Pero Realmente pusieron a Darkhands Porque no tenían ni idea Quién iba a jugar Nunca se sabe Con Gruber Aguard puede salir Realmente con cualquier cosa A ver No veo Qué personaje Ha elegido No es que Hasta que no empieza La partida Nosotros no la vemos Entonces No podemos comentar Los personajes Porque no sabemos Exactamente Qué están haciendo No Desde aquí Para mí es imposible verlo Para ti a lo mejor A lo mejor Muy complicado Charizard Perfecto Vemos Algo Al final No puede ir a patos Porque Está baneado el escenario Si no Seguro que hubiera ido ahí Vamos a la partida Y ya tiene un grab ahí Oh no Falla campo Por parte de Eternal Conflict Grab A doble fire Triple fire Y ahora Además Intenta acercarle Con el Thunder No lo consigue Y buena Aptil Doble Aptil Por parte de Raydrax A Nair Está haciendo Dos de cada movimiento No puede bajar Raydrax molestando Muchísimo Tiene que tener cuidado Aquí Charizard En el borde Un baile Eso Puede matar Muy temprano Muy buena idea Dejándose dar Con el uplink Había muy poco Lo que podía ser Unos problemas Que tiene Nair Especialmente Con un personaje Tan gordo Como Charizard Es muy fácil darle Pone para inmedio Y ya tiene suficiente Cuando normalmente Es una desventaja Que te des tan fácil Pero en esa situación Específica Desventaja Bueno parece que Ha igualado Si ha llevado Una vida Eternal Conflict Vamos a ver Si puede Llevarse más Seguir recortado Porque 14 a 7 El doble de vidas Para los valencianos Si parece que Eternal quería luchar Contra fuego Con fuego Tirando muchos Pick and Fire Smash Y ahora Bueno Pick and Fire Agarre por parte De conflict Byre Ahora otro Byre Así que lo está Haciendo bastante bien Y ahí le pega Con la roca Raydrax En la cara No consigo conectarlo Aunque es bastante épico Empezando con el Thunder A cargar un Smash F-Throw Sigue Oh Que buena Con el fuego Uy Y un down smash ahí Pudo haberlo faltado Pero Ha intentado Otra vez El Gimp Le ha salido bien Buen Gimp Por parte de Traydrax 14 vidas Y va a entrar Marvry 14 vidas A 6 Con Counterpicks Wow A ver Está prácticamente Toda la sala Viendo a esta crew A ver Que pueden hacer Los de Cataluña Para intentar Salvar a esta crew 2 contra 5 Es una pasada No me esperaba Para nada Este resultado La verdad es que Pensaba que sería Una cosa mucho más igualada Pero Han ido Fallando los catalanes Y es que además Fíjate que Ha habido muchas partidas Que ha sido Al último toque Pero Siempre ha caído A favor de Valencia Y Esto No lo digo que sea Una cuestión de suerte Esto es una cuestión De mantener La compostura bajo presión Y lo han hecho mucho mejor Los valencianos Hay que decirlo Sí Eso que dices Es lo típico De que hay un set Que uno gana 3-0 Y dice Ah ha sido una paliza Pero no Ha sido el last hit Pero lo que pasa es que Los valencianos Están consiguiendo Esos last hits Claro Y al final va sumando Claro Pues que en una crew Tú haces el last hit Y la siguiente partida Empiezas a cero Sí Luego haces el last hit Y otra vez Empiezas a cero Y esto les está dando La ventaja Pero porque En el momento Donde hay que dar el last hit Los valencianos Son los que están Aguantando mejor La presión Los que están jugando Mejor Así que Veremos Ahora veis un polvo Que irá con Diddy Charizard contra Cloud Tiene algún atajo de fuego Bastante similar A lo que vimos Con NES de fuego Y vamos a destino Buen escenario Para no dejar caer A la gente Y además No morir Por el up Proporativa De momento parece que La ventaja De porcentaje Es ligera Para Maruri Pero es que Maruri No puede perder Ninguna vida Maruri Aquí tiene que hacerle Dos stops Y luego le van a sacar A Piticla en la cara O a Mosteru VL Y luego tendrá que ganar Porque si no Si no no hay forma De rebotar Si, si, si Yo creo que Sin dos stops Esto No voy a decir Lo imposible Pero Bastante imposible Buenos Fires ahí En el borde No dejando que vuelva En condiciones de escenario Aquí la banana Lo agarra F throw En el cacahuete Segundo cacahuete Le da Charizard que puede volver Pero sigue molestando Maruri Buen Nair Por parte de Redracks Consigue landear Y ahí tenemos El F smash Que ha conseguido evitarlo Maruri lo castiga muy bien Con un up smash Y de momento se pone La partida interesante Porque Maruri puede conseguir Este dos stock Y la verdad Está en buen camino Para hacerle el dos stock Pero Redracks solo necesita Un golpe más Dos golpes más Hasta que el porcentaje Del up throw Llega De nuevo El gran Y ahí baja con un Nair Buena Una pena Para Valencia Se ha rayado Un poco Esto te matas Tú solo Sí, sí, sí Es que Haces eso Y objetivo cumplido A ver cómo sale Maruri de aquí No Yo estoy para Valencia Pero Eso no lo quiero ver Igual Igual esto No estaba en el plan No sé qué ha pasado Bueno Habría cometido Ahí un error Matado Básicamente Uy Pues Se lleva Stock Al fin Wow Ese Self destruct Este Este suicidio Tiene que mantener La calma Y viene El legendario Piticla La última vez Que vimos Esto En una creo Es que me da la risa Porque Tenía que hacer El dos stock Lo tenía Porque podía hacerlo Sí Lo podría haber hecho Perfectamente Y dice Voy a hacer un side deck Contra el borde Y voy a ir para abajo La última vez Que vimos esto En una creo Piticla Hice un 3 stock Que Bueno Claro Maruri Se habrá estudiado El matchup Y todo Pero Se han tachado Ya Maruri No han echado A nadie Se han echado A Maruri Se han tachado Ya Maruri Esto 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 Ahí vayas Aquí están Las tramas Son unos mafias Ya lo saben Ya saben Cómo va a terminar Esto Esto está Todo prehecho Para ganar dinero En las apuestas Es Totalmente Estoy seguro Bueno Bueno pues parece que Maruri se lo está pasando Bien Da igual que Se ha suicidado Pero parece que Sigue contento Si no La verdad es que Maruri Se le ve contento No se le ve Choqueando No se lo ve Preocupado Pero bueno Parece que ahora sí Hemos revivido a Maruri Si si Aún no se ha acabado La crew Hemos revivido a Maruri Y bueno Quedan El piticla Monster VL Davi Y for cheque Vale Parece que sí Sí Vale parece que empezamos En Dreamland Una vida menos Para Maruri Fox contra Diddy Kong Un matchup Muy muy complicado Para Maruri O al menos Esto es lo que Veemos Bueno De momento Maruri tiene La ventaja De Smash Piticla Lo devuelvo Que en este Dash Attack Maruri Que puede volver Y no puede castigarle Ahí Maruri pero Aquí tenemos De nuevo A ver Habla Es que no estoy seguro Si te oye Habla No No te oye No te oye Dale al botón este Porque algo está pasando Maruri Maruri Es que es muy probable Que se encuentre en el torneo Y este combate Y este combate Y este combate es una forma un poco de testearse el uno al otro Porque probablemente se vayan a encontrar en Braken mañana Que supongo que se lo van a tomar en serio 130 130-108 Vamos a ver si Maruri puede seguir aguantando esta vida y seguir reventando poco a poco No te oye No te oye No te oye Mando este delante Mando este delante Tentando aguantando Buen A F0 por parte de Piticla Pero 180 Y todavía no está muerto este mono Fire Y por parte de Piticla Vamos a ver si puede landear Maruri Tenta landear Y el dash attack Y no landea Pero tampoco muere Todo esto le está dando más y más rage Al final Logra quitarle el stock Y ahora es cuando Fox brilla Fox con estos combos De bajo porcentaje Dash attack Up tilt Y white Esos tres movimientos A ver si puede lograr meterlos con Piticla A ver Parece que Maruri sigue con la ventaja Piticla no está consiguiendo meter ninguno de estos combos que comentabas Porque de momento solo 25% Uy vaya respeto que tenían ambos jugadores ahí Últimamente Uh Bueno Vai por parte de Maruri Y ahí tenemos el mismas Se lo lleva Y Maruri consigue Consigue quitar tres stocks Perdiendo solamente uno Si no se hubiese suicidado Si no se hubiese suicidado Tendría dos ahora Ya ya Bueno Maruri intentando Hacer todo lo que su equipo no ha hecho antes Llevándose ahora cinco vidas Maruri lleva Y además tres de Piticla Y además tres de Piticla Ahora viene Tenemos cuatro vidas en Cataluña Y nueve vidas en Valencia Está más o menos dos a uno Porque los jugadores de Cataluña Tienen que sacar Tiene que sacar cada dos vidas que saque Cada vida que saque Valencia Cataluña tiene que sacar dos Y aún así nos remontan En una de esas tiene que sacar tres Aquí Aquí es cuando Maruri tiene que hacer el tres stock Y aún así Estará en el desventajo Cuidado Pero bueno Ahí tendría mucho momentum Sí, eso sí Muchísimo hype Muchísimo momentum Por parte de El equipo catalán Bueno, pero Yo creo que el sal Va a ser muy difícil Que le haga un tres stock A Fonseque Este matchup Además el escenario de Mega Man Con la música motivadora A ver Si le dase un power up A Fonseque Y empieza Tarefus 1 Ya Y tenemos tres a una vida Maruri tiene que Hacer muchísimo trabajo 9 a 4 vidas Momento 19-19 Va a querer Cuarto de Maruri Grab Hay que tener en cuenta Que Maruri Tiene que conocer El matchup de Mega Man Por Rewar Entonces La ventaja de matchup Probablemente sea Para Maruri Bueno En Valencia Tenemos a Willy Y La verdad es que Rewar juega muchos personajes Pero por lo general Es más fácil Saberse la matchup De Diddy Kong Que de Mega Man Y saberse el matchup De Mega Man Creo que afecta más Al matchup Diddy Kong en general Es un personaje Más conocido Pero bueno De momento 71% ya Maruri Que es mucho Por el trabajo que tiene que hacer Ya tiene demasiado porcentaje Creo yo Así que Que bueno 79-112 Uh Que bien lo ha hecho ahí Con el Fire Agarrando de nuevo el plátano Maruri Otro Fire Molestando muy bien Maruri A Forsaken 136 A 82 Y esta canción Me encanta A ver Si Forsaken Se puede llevar A esta stock No llega A darle Con el Up Smash Vamos a ver Porque no Puede matarlo todavía Que vuelve Sin problema No Buena leída Por parte de Maruri Le pega con un Bucker A ver si Puede sacar más vidas Ahí empieza Con los combos Así tienen que empezar Si quieren llevarse la vida Los combos Por parte de Maruri Vuelve directamente De al borde Cuidado con ese Dire De Mega Man Con esa con los PD 110 Tiene Maruri ya Maruri Sigue jugando La banana Graba ahí Se lo mata Hacia atrás Maruri Ya está entrando En porcentajes peligrosos En las que Podría morir A un Bite O un Backthrow Esos son los dos Muinitos que tiene Que tener cuidado Mata hacia delante Y aquí un Bite Lo vemos Uff Lo esquivan muy bien Y el Bite Le da Y aquí tenemos El Bucker De Mega Man Se lo ha llevado Dos vidas No ha conseguido quitar dos Solamente ha sido una Y ahora Sefi Tiene que quitar Ocho vidas Fácil tío Bueno la verdad Maruri lo ha hecho muy bien A lo Se necesitaba hacer más Pero al final No son jugadores muy buenos En la que está jugando Contra En Valencia Bien Bien El equipo valenciano Solamente queda un jugador De equipo catalán Pero bueno Pero bueno Este es Sefi Sefi Puede hacer Bastantes Con el Aper Con el Light No sé Yo creo Cosas de este En general Pero yo creo que Lo he explicado Pero bueno Vamos a ver si puede Lo épico sería Sefi Intentar A ver si consigue sacar Cinco Y al menos llevar esto Al último combate Aunque se quede con Una contra tres Para que juegue todo el mundo Intentamos justificar esto Pero la realidad Es la realidad Y Estamos a lo Bueno A lo mejor Se podría llevar Con Guayro Pero No controllo Si no No controllo Como catalán Ya verás Contra Vamos tú y yo Catalán Y valenciano No sé 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 Pero bueno Creo que Por eso Donde se han elegido A tú y a No sé Creo que Catalanes Que estén aquí Que no estoy jugando La crew Creo que queda Kakarot Sí Hombre Claro Está atrás Está No No está El Mario ¿Quién está? Había un Mario De Cataluña Tropet Está Tropet Mario Sí Ferilat Ferilat Pero creo que no está Ferilat No lo he visto Vaya No, no, no Sí, Ferilat Está Que Que tira mucho Gole de fuego Sí Sí Suena, ¿eh? Al lado no me sale Por ahí estará Tres Tres Se ha ofendido Porque digo Tres No sé nada Yo Bueno De momento Tenemos Tres stocks A ver Es que De momento Tendría que llevarse Dos Sin perder Ni puro Y aún así Está muy complicado Para Shefi Pero bueno Siempre Siempre es guay ¿No? O sea Ser este jugador Que al menos tienes La oportunidad De lucir De ser el héroe De intentar Sí, sí Porque aunque no gane Si Shefi Ahora saca Cinco vidas Seis vidas Ya es el héroe Ya es un héroe Sí, sí Entonces, bueno No hay presión Porque igualmente Si pierdes No va a ser culpa suya La creo Esta perdida Le puede echar la culpa A sus compañeros Luego Así que Bueno O sea Conociendo a Smashers En general No son Tipos de personas Que Paran de jugar Y que Van a luchar Hasta el final Eso sí Sí El matchup Es un poco Un poco lento De 9 a 59 Nice Por parte de Shefi Mash Hasta que se le está Haciendo muy bien No hay un bien Scorsese Que se le está torciendo Un poco a Shefi Ha conseguido volver Pero no Ahí tenemos el tornado Landea La forma de arriba Finalmente puede landear En la base Shefi Buen backer Se lo lleva Wow Y parece que Todo el plan Que teníamos ya Se empieza a torcer Yo confío Yo aún confío En la remontada Sol no No sé lo que decir Sí Yo me he quedado Un poco catatónico Ahora El hype está Un poco muerto Pero bueno Vamos a ver Si Shefi Puede llevarse Toca al menos Buen dial Fonseca está ahí Vamos a ver Si Shefi Lo va a guipear No lo consigue Fonseca Mueve Siempre Es Smash Cargado Al máximo Usmash Fonseca aguanta Otro Usmash Fonseca que no va a morir Todavía Si campo de la batalla Le ha servido Bastante Yo creo que En un escenario Más bajo Hubiera muerto Bueno Es el counter De Shefi Al fin y al cabo No sé Si si Otro Usmash No muere todavía No hay forma De matarlo Y ahora si Ahora se lo lleva No logra darle Con ese bait Pero en trade Creo que ha sido worth Porque ha matado A Luma 100 Hay 18 A 65 100 digo Y bueno Vamos a ver Porque Shefi Tiene que intentar Al menos Quitar esta vida Sin perder una Per dos Para intentar Ganar Luego un combate Pero bueno Está muy muy complicado Desde luego Por parte de Shefi Lo manda hacia delante Tenta darle con la sierra Va a quedar Muy bien jugado Por parte de Forseke Asesinando A Luma Ahí Muchísimo porcentaje Para Shefi Compacto Y se lo lleva Una vida Le queda a Shefi Dios mío Que Forseke Va a ser El héroe Pues se ha llevado Una de Magpi Y por ahora Dos de Shefi Que Eso es mucho Eran los dos jugadores Finales Los jugadores Entre comillas Fuertes Dos jugadores fuertes De Cataluña Y dos de los tres Bueno Va a buscar el Nair No consigo conectar De Tilt Para otro De Tilt Y Lo ha hecho Mal Creo que un De Tilt Hubiese entrado La cinta Al Dair Y muy bien jugado Finalmente El Dair Entra Y Shefi Con una vida Tendrá que enfrentarse Ahora a Navi O a Minikiro Tiene Murray A darle algún consejo A Shefi No sé cuál Vuelve otra vez Va, vuelve, va No sé qué consejo Le puede dar Y Parece ser Que vamos a ver A Minikiro Monster Valencia Contra Shefi Sobrevive Lo que podría ser La última partida De esta prueba Lo que muy probablemente Lo será, sí Y Navi se va a quedar Sin jugar Quizá O quién sabe A lo mejor ahora Shefi Se lleva Seis vidas Sin perder ninguna Exactamente Sí Todo es posible Todo es todo Hay que mantener el hype ¿He oído Donkey Kong? Sobrevive No Espero que no Ah, mira Eso No sé cuál es No lo veo Nada Yo creo que saca Wario Estoy esperando A ver qué personaje Donkey Kong No estamos viendo No estamos viendo La partida No sé qué pasa Pero está Donkey Kong Ah, está comprobando Sus botones Donkey Kong Ok Botón check Vale, vale A lo Pues no Tiene que suicidar otra vez Donkey Kong Sefi intentando Coger una vida más Bueno Vale Pues Está bien Está bien Mb Ha pensado Hemos ganado ya Solo tengo que quitarle una Ya, ya, ya Pero No voy a gastar No voy a gastar mis personajes hoy Para que se aprendan el matchup Para mañana Así que Decidiero Para jugar con Donkey Kong Entiendo que este es el razonamiento Tiene sentido Tiene sentido Pero Siendo Sefi No estoy seguro Como me siento A ver Es un poco Dino Spec también Sí, sí, sí Yo Por ese pibos grab Adiós Luma Donkey Kong es épico Vamos a ver Está cargando el puño Cargándolo poco a poco Trocito a trocito Buen fire Por parte de Sefi Busca el grab No lo conecta Esto puede ser El puja de Donkey Kong No consigue conectar El A ver Uy Y Luma Sefi molestando con el Luma Y pidiendo Los follow ups De Grab Buena smash A ver Sefi se ha llevado Demasiado porcentaje Con el stabbing Buena leída De Sefi Es smash Vamos a ver Si puede quitar A Donkey Kong Y parece que puede quitarle Con sus poderes mentales De presión Con la presión Lo ha guipeado Ahí tenemos el grab Pero no consigue Hacer nada Porque está el Luma Ahí Es el mejor combo De Donkey Kong Hacerle grab A Estera A que le den Con Luma Un combo buenísimo Y ya está Y se acaba Se lo lleva Y la creo